¿Qué tal amigos de Noticias 22? Como siempre un placer saludarlos en la sección de ciencia. Globi es un guante de tela con sensores que permiten medir la proximidad de los objetos y tiene como objetivo ayudar a las personas débiles visuales a prevenir accidentes. Los alumnos del Tecnológico de Monterrey que desarrollaron este proyecto nos explican cómo funciona. Nuestro guante se llama Globi. Globi se denomina por guante y por ojo. ¿Por qué esto? Porque está destinado hacia las personas con discapacidad visual. Este guante contiene un sensor ultrasonico que estos sensores funcionan, que al momento emiten una onda sonora y lo que ellos hacen es contar el tiempo en lo que regresa esa onda sonora y a través de esa fórmula que se hace mide la distancia en que se encuentra el objeto. Para activarlo el sensor tiene un botón aquí entre los dedos que al momento de que nosotros lo presionamos empieza a detectar la distancia. Entonces tú tienes un objeto y si lo pones activas tu guante, tu sensor y ahí empieza a detectar. Y entre más cerca la rapidez empieza a aumentar. Y si lo alejas se empieza a ser menos rápido. ¿Qué es el módulo? Este módulo lee etiquetas precisamente de RFID, que son etiquetas que tienen datos dentro de ellas y al momento de que tú pasas el módulo, te detecta el dato que tiene dentro de ella. Nosotros hemos pensado en mejorarlo y como sabemos, la tecnología día a día va cambiando. Entonces nuestra idea es que de acuerdo con la tecnología y las necesidades que estas personas con la discapacidad visual tengan, lo vamos a ir adaptando. También estamos pensando en buscar la patente, estamos dándole seguimiento a esa inclusión que pues hasta ahora no existe como tal y pues ayudaríamos mucho a esas personas. Este guante pretende sustituir el uso del bastón y a futuro se busca que tenga un dispositivo de ubicación GPS para que las personas con debilidad visual reconozcan el lugar donde se encuentran. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.